Nos conocimos por una amiga en común y nada, empezamos a hablar, a salir y la tengo que remar como dos meses. Y bueno, un trabajo fino se hace, pero tranquilo. No, sí, como dice ella. Nos conocimos una tarde por intermedio de una amiga de ella, porque primero la conoció ella y todo, y bueno, después de casualidad la conocí yo y bueno, fue una tarde que tomamos los mates, estuvimos ahí charlando con chicos y todo, y bueno, ahí fue como pasó todo. ¿Cómo se lo conté a tu papá? ¿Cómo se lo conté? En realidad se enteró por mi mamá, yo no se lo conté. ¿Por qué? Y la primera vez que se vieron, no lo presenté, pero la primera vez que lo vio fue cuando él me llevó al aeropuerto para ir a pasar las fiestas allá a México con mi familia. Y ahí en el aeropuerto fue la primera vez que lo vi a él. Pero no me preguntó, no quiso saber nada, así que presentarlo oficial, nunca tuve una presentación oficial. No quiso saber la verdad. No, no, no me preguntó nada, pero ya medio que lo imaginaba y después se a México me agarró y me preguntó, ¿qué onda, es tu amiga? No sé qué. No, lo estamos conociendo, pero nunca nada malo. ¿Gritaron goles del otro cuadro? ¿Gritaste goles de San Lorenzo por él? En realidad, gritar no, porque el primer gol que él metió mientras éramos novios, o sea, estando de novios, no había ido a la cancha yo y lo vi por la tele. En realidad escuché el sonido de la tele que decía Villalba gol y fui corriendo a verlo y vi la repetición en realidad. Y me puse contenta porque fue el primer gol que me dedicó y el primer gol que hizo mientras estábamos juntos. El de la M fue, ¿no? Sí. Claro. Pero después los otros, o sea, me podía contenta así, pero de gritarlos, no, porque ya estaba en la cancha y no, no, no. ¿Y cómo te tratan en la cancha? No, la verdad que 10 puntos, 10 puntos. La gente, la verdad genial, nunca un problema. ¿Y vos te pusiste contenta luego del Duracán por ella? No, no, no. Si no, estoy sincera, no, no, para nada. Yo no simpatizo, por más que sea el cuadro de ella, ni nada de eso, pero bueno. No simpatiza, pero lo sigue bastante, ¿no? Lo sigo porque es fútbol y es normal que yo mire todos los partidos, sea este torneo, sea el Italia, España, lo que fuese. Lo miro porque me encanta el fútbol. ¿Cómo es un día con los momentos? Raro. Al principio de la relación era raro, me sentí incómodo. Y nada, al principio el roce entre los hermanitos era complicado porque eran muy quemeros y bueno, se complicaba, pero a lo que voy es en el día a día creo que la verdad que es una familia normal. que nada, hoy por hoy no está esa desigualdad de decir yo soy San Lorenzo y nada, no hay roce por el otro, o sea, por el club ni nada de eso. Así que normal. ¿Y con los villano vas a comer así? Es una familia numerosa, así que es todo muy... siempre hacemos asados. Tranquilo, bien, bien. No reímos. ¿Te comés cargada por hacer huracán? No, no, no. Bueno, a mí no. Por ahí el sobrinito, a veces, bueno, el sobrinito lo estoy haciendo hincha de huracán porque está jugando ahí. Estamos en la lucha. Estoy igual. ¿Te gusta que te dique goles por más que sean de San Lorenzo o no? Mientras no le hagas goles a huracán que me dique todos los que quieras. ¿No le hiciste ningún otro? No. En inferiores sí. Bueno, hoy por hoy vivo el presente en primera y creo que no. Bueno, pero igual me encantaría hacerle algunos goles. Pero sabe que a mí no me estoy creciendo. ¿Ese es el de acá? No. Sí, obvio. Aunque me diga que no, en la cancha me va a salir. La NM, en la cancha. Sí, es algo que capaz que yo, en lo personal, lo voy a disfrutar mucho porque lo siento de esa manera. Es clásico, es algo lindo y hacer un gol en un clásico creo que para mí vale mucho. ¿Y jugarías alguna vez en la cancha? No, no. Pero eso más que nada por una cuestión de respeto al... Esa es folclore del fútbol, creo yo. No voy a aprender todo. Sí, pero no cuando uno es hincha, por ahí, pero él está desde los 10 años en San Lorenzo y debutó en San Lorenzo y... Creo que San Lorenzo es todo para mí. Y nada, no, jamás. Es algo imposible. ¿Te apuntaban nada para el clásico? No, 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 no. No, para nada. ¿No te lo apunté? No, pero todavía va. Hoy por hoy pienso en Boca, no pienso en lo que es el clásico, sobre la marcha seguro saldrá alguna cena o algo. Pero bueno, espero que salga todo bien. Sí, dentro de nueve meses nace un niño entre ustedes. ¿De qué cuadro vas a hacer? No, acá. Esa es la disputa. Ella respondió rápido. Porque sabe que acá esas cosas las manejo yo. Es simple. ¿Vos también le decías que la asistó? Sí. Sí, pero sí. Hay que acompañarla. Yo soy la oleadora, él la asombol cada tanto. Claro, yo soy el que asiste. Seríamos buenos, la nueve, yo el que la asisto, bueno. ¿Y en ti a los centros? Muy bien. ¿Jugar en un punto torneo? No. ¿Mixto? Por ahora no. No, porque como eres profesional no puedes jugar en los torneos así de... No, pero ahí en casa a veces patear algunas cosas, pero así en torneos no puedes. Mi rodilla, más que nada patea, pero bueno. Nada, muy bien. Dentro de todo, está muy bien. ¿Y vos sos boxeo o cabrón? Hacía, pero... ¿Te indicaste bien? En el día empecé boxeo para darle un poquito a él. Sí, hicimos un par de clases juntos, pero más que nada porque entrenábamos en el mismo gimnasio y él mientras hacía su entrenamiento normal, yo estaba haciendo boxeo y por ahí se metía a darle a la bolsa, sí, pero entre nosotros nunca. ¿Y vas a estar en la cancha el día del clásico? Sí, obvio, en la popular. ¿Vas a irte a ver? Espero que muchos duran acá. No respondo, no respondo. ¿Y si haces un par de escas? Obvio, que lo va a gritar. No, 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 no. ¿Te va la linchada? Me muero. No, no, no sé, no lo pensé, no lo creo igual. No, no, no lo quiero pensar. No, porque fue tipo... Me acuerdo que justo jugabas a San Lorenzo en no sé dónde y pasaron los micros de la hinchada cerca de la sede de Huracán, donde había una pizzería. Nosotros jugábamos con defensa y justicia. Bueno, no sé, no me acuerdo, pero justo pasaron por la sede de Huracán y una pizzería muy conocida ahí del barrio y bajaron los barras y empezaron a tirar piedras, no sé. Y había chicos y bueno, se generó un problema terrible y yo creo que lo escuché, lo estaba viendo por la tele, no sé qué. Y ahí fue cuando subí la foto y puse como, basta de violencia, qué necesidad de, si no, de pasar con el micro de la hinchada y que vayan a atacar una pizzería donde había familia, chicos, me pareció la verdad. Ningún tipo de agresión me parece correcto igual, pero eso me parece aún terrible. Igual es uno de los clásicos de barrio más violentes. Sí, la idea es un poco también tranquilizar eso, ¿no? Es por él, pero en realidad San Lorenzo es como que es un club más, no es que le tengo odio. O sea, yo quiero que le vaya bien a él, después del club me da lo mismo. Mientras le vaya bien a Huracán, que el resto... da igual. ¿Cómo con la Copa Libertadores? ¿De qué? ¿Te puse contenta? Sí, me puse contenta porque, ¿sabés cómo soñaba con eso, pobrecita? ¿Y con la Copa Argentina? Estaba muy contenta. Uf. ¿Es la que más sufrí? En la Copa Argentina yo había viajado y él fue el primero que me mandó un mensaje felicitándome. Y lo llamé llorando. ¿Te acordás? Sí, 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 me acuerdo. Pero nos apoyamos mutuamente, pero no nos cargamos ni nada. Como que es natural. Claro, pasa que hay veces ya que... Por ahí la gente lo toma más raro o incómodo, pero para nosotros es... Normal. Normal. Sí, es ella. Sí, yo he llevado mucho tiempo en esta relación, así que... Al principio sí se genera un problema. Pero no entre nosotros, sino como la gente. Que cómo vas a salir con... Que cómo esto, que no puede ser, que tu familia, que fulano, que... Pero oídos sordos, sí. Ahora todos nos aman, ¿no? Creo que sí, no sé.